Amigos de TV Show La Arena, pues hoy estamos con un luchador muy conocido y querido de todos ustedes, como lo es el Guapito. Guapito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya en el Deportivo Lor Galeano. Aquí los esperamos a partir de las 6 de la tarde. Aquí está la nueva gente esperando la gran función de Robles Promotion. Cuéntanos, ¿qué sientes de poder estar presentándote en esta función ya, pues para muchos, la última de este 2023? Pues me siento muy padre, muy bello, muy hermoso, porque vamos a cerrar el año muy, muy, pero muy bonito, con un llenazo espectacular aquí en la gran función de Robles Promotion. Haciendo un recuento de lo que ha sido tu carrera, ya como independiente, ya con toda la trayectoria que tienes, ¿cómo resumirías este 2023? Todo muy bien, gracias a Dios. Muchas victorias, mucho trabajo, muchas bendiciones y pues aquí vamos a seguir adelante. ¿Qué podemos esperar del Guapito para este 2024? Todo. Esperan lo mejor del Guapito VIP. Máscaras, cabelleras, todo. Un saludo, por favor, para los amigos de la arena. Claro que sí, de parte del Guapito VIP de Robles Promotion, a la arena.